Hey que tal gamers, yo soy Montik y hoy no estamos en un video gameplay, o bueno hay un gameplay de fondo si Pero hoy vengo a agradecerles el apoyo que me han brindado este último mes Y bueno desde siempre también, pero sobre todo este último mes ya que si has estado en los directos Si has estado en los directos sabrás que recién adquirí una computadora para streams Y esta computadora la estoy pagando, bueno todavía la estoy pagando Pero si ya quería yo empezar a meterle mano o a quedarme ya con ella de que sea algo ¿Cómo se le llama? Algo este Algo fijo, algo seguro, pues yo tenía que dar la mitad del precio que costó la computadora Y para ello les pedí su ayuda, les pedí que si podían apoyarme con una donación o hacían los miembros del canal Pues iba a poder sacar esta computadora lo antes posible, o al menos ya que quede como algo fijo Todos modos también ya voy un poquito más adelantado con lo que se debe de pagar Pero o sea la computadora ya se queda aquí Bueno hoy vengo a agradecerles a todas esas personas que donaron, a todas esas personas que suscribieron Que dejaron sus comentarios, que estuvieron en los directos y que me estuvieron apoyando Aunque no sea económicamente, muchísimas gracias chicos Hoy también voy a mencionar a esas personas Quiero agradecerles otra vez Ese apoyo que me han estado brindando, ese apoyo que me han Que no dudaron en dármelo Saben, la confianza que me dan también con los videos que subo Que últimamente ya no he subido videos Y tengo abandonada ahorita la serie de Batapondo Remaster Pero no se preocupen, ya voy a empezar a subir videos Y pues también quisiera explicarles unas cosas Yo sé que también últimamente no La calidad quizás de los directos Hablando de mi estado de ánimo no ha sido la mejor Pues no, este A veces los hago por hacerlo, saben A veces nada más por cumplir con ustedes Los hago, no es porque Yo de verdad quisiera ser directo en ese momento A veces donde si me la pasé bien Pero la mayoría de las veces no Y esto se debe a varios factores Saben, varios factores que No, digamos que no, no Es difícil explicárselo Y además no creo que a ustedes les importe mucho Pero bueno, quisiera también pedirles perdón por eso chicos Disculpen por lo de la serie de Minecraft La serie va a seguir, sí Pero lamento que los últimos directos de Minecraft No hayan sido los mejores Les digo, no estoy en un buen momento También con los videos de Patapón Digo, con los directos de Patapón Ahí digamos que sí me la paso un poquito mejor Que con los directos de Minecraft Y no sé por qué Si con los directos de Minecraft Habíamos empezado muy bien Solamente quisiera Que me disculparan Por lo que ha pasado en los directos de Minecraft No es mi Yo sé que no debería estar haciendo directos Si me siento de esa forma Pero es como Como que Tengo que cumplir con ustedes Tengo que Estar ahí Aunque sean poquitas personas Con esas poquitas personas No quiero perderlas Ya que esas personas son las que Disfrutan de esos directos Disfrutan verme Jugar otras cosas Y yo no quisiera que esas personas Pues dejaran el canal Cuando ya estoy empezando a subir otro tipo de cosas Que no va a ser así Por eso está el otro canal Pero No sé si me entienden ustedes ¿Vale? Pues bueno Quisiera también Pedirles esa disculpa Y me entiendan Y Pues más que nada Mencionar también A las personas Que Que han ganado en el canal Por aquí están Aquí tengo Que se han convertido en miembros del canal Por ejemplo XD Gamer El señor Royals69 Slim Vásquez Muchísimas gracias Chutex Muchísimas gracias Viejo La secretaria Ángel Martínez Mi primo Pues Que apoyó con donaciones Y con este Uniéndose a miembros del canal Sakuraba Nuestro Nuestro youtuber Con verificación Muchísimas gracias Saku Gracias por Apoyarme Con el de Ultimate Patapon Muchísimas gracias Dark Games También Que nos apoyó Con este Su miembro del canal Joel Viñas Que también apoyó Con su miembro del canal Miembro del canal Job Aube También Sasha Alice También Esa chica Que nos apoyó Con Ultimate Patapon The War X Play Que también nos apoyó Para esto De la computadora Adrián Gonzalo Aguilar El buen Pepe José Luis Mellado Vela El señor Cronox Killer Que también nos está apoyando Jax Okoy Y Alonso 23 El buen Cracker Que es el que lleva Más tiempo Renovando Su membresía Bueno También está El señor Este El señor Sakuraba Y el señor Pepe Pero por encima Está el señor Cracker Muchísimas gracias Chicos Por apoyarme Con eso También quisiera Pedirle Este Digo Darles un agradecimiento A los moderadores Estrella del canal Que sería El señor Pepe Al señor Este Cami Y que próximamente Va a ser El señor Alonso 23 El señor Cracker Muchísimas gracias Chicos Y también A BombasReady ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él también Ha estado Desde los 50 Suscriptores Es un buen Administrador También Moderador Perdón Muchísimas gracias Chicos También quisiera Agradecer A las personas Que han donado Que en este caso Ha sido Warson Warson Muchísimas gracias Warson Ojalá no hubieras Publicado ese GIF Porno En el servidor De Discord Ah viejo ¿Por qué haces eso? Tanato Que nos ayudó También con una donación De 5 dólares O sea Muchísimas gracias Tanato José Luis Mellado Vela 10 pesitos Slim Vásquez Con 20 pesitos Que decía Jajando Con multicuenta Acá todavía Tengo las donaciones El buen Saku Que nos dona Un dólar También Slim Que después Días después Nos donó 20 pesitos Y después Volvió a donar Otros 20 pesitos Y Sakuraba Donó Un dólarcito Más A esas personas Muchísimas gracias A todas las personas También que se hicieron Miembro Y a todas las personas Que ven los directos Muchísimas gracias Chicos De verdad No sé La única forma Que tengo Para Regresarles Esto es Creando un buen Contenido Ya se Ya se Vienen Vídeos Como La serie De Gary's Mod Este fin De semana Planeo Ya sacar Aunque sea Las grabaciones De sonido Las voces Este También se Viene Vengo Diciéndoles Que tengo Varios videos De Patapón 3 Nomás No los puedo Realizar Por lo Miedo De que No encuentro Esa Motivación Pero tengo Videos pensados Como la Una Una crítica Al Patapón Remaster Al Patapón Remaster Este Patapón Remaster Y en caso De que salga El 3 Pues al 3 No hago De los Primeritos Porque creo Que ya Hay suficientes En YouTube Pero De los remasters Tengo por seguro Que si van a ver Muchísimas gracias Chicos De verdad A todos los que Han apoyado El canal También Agradecerles Este mes O sea Que les pasa Este mes Casi 100 Suscriptores O sea Son unos desgraciados Muchísimas gracias Por el apoyo Que está recibiendo El canal De verdad Chicos Ya casi Ya casi Estamos Alcanzando Los 2500 Suscriptores También A esa Cifra Voy a subir El video De Preguntas Y respuestas En Garry's Mod Que si no han visto Que yo Este Que yo considero El mejor canal El mejor video Del canal Es el Preguntas Y respuestas En Garry's Mod De los 600 Suscriptores Entonces chicos Se vienen Cosas buenas Lamento Si mi estado De ánimo Los ha No ha hecho Que disfruten Los directos Las personas Que han jugado Conmigo Las personas Que las ven Y Pues muchísimas Gracias chicos Ya Estamos más cerca De Bueno Ya lo demás La otra parte Ya depende de mi Que ya está Muy cerca De completarse Para pagar La computadora Muchísimas Gracias De verdad Chicos No me voy a fallar No les voy a Volver a fallar Como hace un año Y pues No me queda Nada más Que decirles Por hoy Yo soy Monty Y nos vemos En un próximo video Cuídense Chicos Muchísimas Gracias A todos Bye Chau 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 Chau